Uniforme Mal funcionario Mal funcionario Son funcionarios y hay que denunciarlos así, hermano Sí, oye, fuera uno, compadre Una vez me acaban de meter un preso, oye ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que están ahí? No, hombre, a ver No, hombre, a ver Si, a ver, así les tome ¿Cómo no es también?